La dueña del edificio ilegal, el que ha estado circulando las fotografías en las redes sociales, recuerda, el edificio que perjudica los aterrizajes en el aeropuerto, pues está esperando una respuesta de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según la Alcaldía de El Alto, la propietaria del edificio que obstruye los aterrizajes en el aeropuerto internacional espera una respuesta de las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil. La alcaldesa Soledad Chapetón informó que la comuna se encuentra a la espera de ese documento, considerando que la denunciada habría interpuesto un juicio civil. Por norma municipal, la dueña de este edificio ilegal no debía superar los cuatro pisos, sin embargo, los diez actuales de su propiedad ponen en riesgo los vuelos nacionales e internacionales. Entonces, nosotros hemos atendido esta solicitud, estamos en el procedimiento estrictamente legal. La propietaria del lugar ha emitido también otro memorial, indicando que ya tiene derechos constitucionales, entonces estamos esperando de que la DGC pueda también responder a la propietaria sobre estos términos.